Para comenzar, el paciente debe colocarse de cubito supino con un cojín largo debajo de las rodillas y opcionalmente en espalda baja y nuca. Comenzaremos realizando una fricción de manera circular con dirección de las abogas del reloj. Esto para regular la temperatura del paciente y de nuestras manos. Seguimos con la exploración visual y manual, informando al paciente de manchas, lunares, cicatrices, delineando los tatuajes posibles y buscando puntos de dolor. Ahora haremos la toma de contacto, pasando las manos como un gatito por toda la extensión, haciéndonos un mapa de esta. Seguimos con el pase magnético sedante, el cual sirve como saludo etérico para pedir permiso al alma para realizar el masaje. A continuación, haremos el vaciaje venoso, para evitar hiperemias y para hacer circular mejor la sangre. Colocaremos aceite en nuestras manos desde este punto, para que nuestras manos puedan deslizarse mejor. Y empezamos a hacer los amasamientos de tipo digital, moviendo circularmente nuestros dedos sin apoyar las palmas, siguiendo ahora con el amasamiento dígito palmar, haciendo el mismo movimiento, solo que añadiendo la palma, que también hará un círculo. Y por último, los amasamientos nudillares, simple, moviendo el nudillo del índice de manera localizada, y el nudillar total, con todos los nudillos en todo el vientre. Haremos ahora otro vaciaje venoso, para la circulación de la sangre. Y seguiremos con una fricción, para darle temperatura al cuerpo nuevamente. Para empezar, con la finalización del masaje, haremos roces digitales, pasando nuestros dedos suavemente por el abdomen, como si estuviéramos peinando un cabello. Seguimos con las vibraciones, colocando las manos completas y haciéndolas vibrar. Esto para que el paciente comience a despertar, y para acomodar los tejidos que movimos. Continuamos con los tecleteos, también para que el paciente sepa que estamos a punto de terminar. Ahora, haremos un último vaciaje venoso, para la circulación de la sangre. Y terminamos con un pase magnético sedante, para despedirnos del alma y cuerpo del paciente, dando gracias por dejarnos hacer el masaje. ¡Gracias!